Muy bien, bueno pues, continuando entonces con la palabra de preparar nuestros campos. Uno de estos campos es el campo de la salud, ¿verdad? Y siempre Dios quiere que estemos realmente sanos y que nuestro cuerpo, pues, esté funcionando bien. Como yo se los dije hace ocho días, yo en verdad prefiero orar por la parte del gozo, por la bendición, por la prosperidad, pero no por la enfermedad, ¿verdad? Y no porque no me guste, pero sí es más importante, como dice por ahí un dicho, prevenir. Y por eso, desde que Dios saca a su pueblo de Egipto, en el libro de Levíticos, él le da una serie de recomendaciones a su pueblo. Hay todo un capítulo escrito acerca de la salud para su pueblo y que viene en Levíticos capítulo 6, todo ese capítulo completo, habla acerca de lo que ellos tienen que comer, de lo que no tienen que comer, de cómo deben de comerlo. Y bueno, pues, esto los hacía diferentes también como su pueblo escogido, porque qué padre no ama a su hijo, ¿verdad? A sus hijos. Así es que, pues, en ese sentido nosotros tenemos que prepararnos. Y bueno, pues, yo le voy a pedir el día de hoy a Ceci, Ceci Niembro, que nos dé esta palabra. Ella, vamos a darle un aplauso y gracias por su vida, porque… Bueno, pues, qué introducción tan maravillosa, ¿verdad? Es el amor de los hijos y el amor de las madres también. Pero finalmente, ella viaja por muchos lugares y, pues, es una experta en todos estos temas de nutrición, así es que, bueno, pues, es un honor que tengamos personas como ella y corazones con ese amor y todo lo que Dios le ha puesto, ¿verdad? Que ha sido de gran bendición a la familia Niembro, a Efraín, a sus hijos que son grandes servidores también. Y bueno, pues, Ceci, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias por mi porra. Fue este… Este, es un honor, es un gusto y este… Es algo hermoso porque Dios está hablando este tema de salud en muchos lados, en muchas iglesias. He tenido la oportunidad ya de ir a cinco escuelas de congregaciones con el mismo tema, salud. Estamos en un año en el cual hay que trabajar con esta parte del templo, de la salud, que a veces como que se nos olvida un poquito, ¿sí? Y que estamos así como muy acomodados a muchas, pues, horas y malas informaciones y tomar un tiempo para hablar un poco, no tan espiritual como el pastor, sino que nos vamos a bajar a la tierra, a la cocina, al súper, para ver que ahí también está Dios y el Espíritu Santo nos habla ahí diariamente, ¿verdad? ¿Ya? ¿Me la ponen? Por favor, la… ¿ya? ¿Ya me la ponen? Le puse plan de alimentación para nuestras vidas, pero puede ser plan de salud para las vidas, para su vida, ¿sí? Y todo es bíblico, dice la palabra en Exodo 31, que el Señor da el espíritu de sabiduría, de ciencia y de toda arte. Entonces, la ciencia, la biología, la salud, la nutrición está cubierta, está bajo la mano poderosa del Señor y no es menos importante. Entonces, eso lo tenemos que tener como bien claro y les voy a pedir que abran su corazón, su mente, porque sí voy a decir algunas cosas como para que necesitamos cambiar paradigmas. Hemos creído muchas cosas que nos ha dicho el mundo y nos la hemos creído, pero necesitamos hacer cambios buenos, de responsabilidad, ¿sí? No de achacarle la culpa a algo por como estamos, sino realmente renovar nuestra mente de acuerdo a la palabra. Todo está regido bajo la palabra. Ok, es que lo voy a apagar. Pásame la otra. Y como está todo regido para la palabra, en estos algunos versículos son el sustento con el cual voy a hablar. Se dice, no se adapten a las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de qué, de su mente. En la otra versión internacional, no nos amoldemos, que en el cerebro no se nos amolde y nuestros pensamientos, a lo que la gente o lo que los comerciales o lo que los anuncios nos dicen o que el Vos Populi nos está diciendo ahorita en este momento, sino que siempre dice la palabra también que todo lo filtremos a través de su espíritu para que comprobemos que es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, Dios nos quiere que estemos bien, que tengamos una vida agradable y perfecta en Él. Y parte de ello es la salud. Y eso implica hasta tu bolsillo. ¿Cuánto gastamos en médicos? Pregunto. Ahí está también nuestra prosperidad. ¿Y qué es lo que, por eso dice Dios, bueno, dice Pablo, Juan, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma, ¿sí? Parte de todo nuestro bienestar es la salud. Siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Y por qué tanta responsabilidad? ¿Por qué eso nos toca a nosotros? ¿Por qué? Dice, ¿no saben ustedes que somos el templo de Dios en el cual habita el Espíritu Santo? Somos un templo, nos tenemos que querer, nos tenemos que apapachar y nos tenemos que cuidar. ¿Sí? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Y a veces, de manera inconsciente, de manera incorrecta o de manera como por omisión, nos destruimos o alteramos nuestro templo. ¿Sí? ¿Y por qué toda esta información? ¿Por qué todo esto que el Señor quiere? ¿Sí? Porque dice, ¿quieres servir al Señor? Yo creo que aquí todos queremos servir al Señor, ¿verdad? Él te mostrará el mejor camino. Dios nos da la línea en todo, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Te hará disfrutar de bienestar. Si separamos la palabra que es bienestar, tenemos que estar bien. ¿Sí? Y este bienestar tiene que ser generacional. Eso lo ha hablado el pastor. ¿Sí? Dice, y tus descendientes heredarán la tierra. ¿Por qué? Porque los vas a enseñar a estar bien. ¿Sí? Eso es bien importante. Es responsabilidad nuestra. Padres, ¿sí? De educarlos para que ellos estén bien. ¿Ok? Siguiente. Pero el problema aquí es que vivimos en un mundo, aunque no somos de este mundo, gracias a Dios, pero vivimos en él. Entonces les voy a platicar algunas estadísticas. Las estadísticas del siglo XXI. Autismo, 1500%. En 1970 había uno de cada 10 mil. Autismo, Spix habla hoy, uno de cada 80. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa es una alerta. Asma. Se ha migrado muchísimo y se ha vuelto mortal. ¿Deficio de atención? No, hombre. Es hasta de moda, ¿verdad? Y todo el mundo tiene. ¿Sí? Y los niños se autodiagnostican. Me tocó ir a una escuela porque veo pláticas en las escuelas y un niño estaban dando la plática, rayó la hoja, la rompió, se comió un pedacito, lo tiró al otro y el vecinito le dijo, tienes TDA, dile a tu mamá que te dé Ritalin. Así le dijo. O sea, ¿qué sucede? Tenemos demasiada información. ¿Qué hizo el niño? Lo vio, lo evaluó, lo diagnosticó y lo medicó. ¿Por qué? Porque hay mucho. Y hay mucho sobrediagnosticado, pero es el boom de información que hay. Cualquier niño inquieto ya tiene TDA, ¿verdad? Y no es así. Y bueno, alergias de todo tipo, ambientales, desde el moho, el smog, el cigarro, el humo del cigarro, pero también a las frutas, a las verduras, a los alimentos, a la lana, a todo. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está agredido. O sea, todas estas son algunas de las enfermedades. Ya no decimos estreñimientos, problemas de dolores articulares, inflamaciones, cosas más tremendas, lupus, esclerosis múltiple. Entonces puse algunas que son aquí en México de las más marcadas. Obesidad infantil. Tristemente somos el primer país de obesidad en el mundo. Ya le ganamos a Estados Unidos. Y en adulto, este año lo ganamos, el año pasado, 2013, ganamos el primer país de obesidad en adulto también. ¿Sí? Depresión, hipertensión y mucho en niños. ¿Sí? Cáncer, cuarto lugar. Ayer fui al súper y me dan que si quiero donar dinero para el apoyo al cáncer. Es el 70% de los niños que tienen cáncer pueden ser curados. Por eso es el donativo. Pero qué terrible. Es la primera enfermedad mortal en niños. ¿Sí? Cáncer. Chiquitos con cáncer. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sucedido en nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo mal, vaya? ¿Por qué algo estamos haciendo mal? Porque antes no era y ahora sí. Algo está pasando. ¿Sí? Diabetes. Bueno. Y el distrito de Fresnel presenta la tasa más alta de morbilidad hospitalaria por cada 100 mil habitantes por cáncer de mama, cérvico uterino y próstata. Jovencitas de 25, 30 años con cáncer de mama. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Antes era como que de las viejitos, ¿verdad? Como que ya de algo se tiene que morir, decía la gente. Pero no, 35 años. ¿Qué está pasando? Entonces, algo está sucediendo. Siguiente, por favor. ¿Sí? Y te podemos preguntar. ¿Y nuestras promesas con Dios? ¿Cuáles son? Dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdoso, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por precio muy alto que fue la sangre de Jesucristo. Para que enunciemos, ¿qué? ¿Que estamos enfermos? No. Para que enunciemos las maravillas de Aquel que nos amó, que nos sacó de las tinieblas, de la enfermedad. ¿Hacia dónde? Hacia la luz admirable. Lo dijo el pastor. El pueblo de Israel se reconocía. ¿Por qué se reconocía que Dios estaba con ellos? Porque eran sanos. Era algo importante. Les daba hasta miedo que vinieran, porque eran, wow, eran los escogidos. Pero se tenía que evidenciar, ¿cómo? Por sanidad. En el pueblo de Israel, cuando ellos estuvieron en el desierto y cuando todavía decía, todavía le hacían caso a los jueces después de que murió Josué, no había epidemias, ellos no tenían ninguna peste, no había lepra. Luego les llegó porque se desviaron, pero eso era un sello, el ser sano, era un pueblo sano. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque estaban en su palabra y porque seguían lo que la palabra decía. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿nosotros somos como el pueblo de Israel en cuanto no tener enfermedades? ¿Estamos los cristianos dentro de la estadística? Sí. Tristemente sí. ¿Sí? Doy por muchas escuelas y Dios me ha abierto las puertas e ir a escuelas cristianas y el TDA es así como que pan de todos los días, parece maná del cielo. De veras, ayer estuve en una. O sea, la cantidad de chiquitos que tienen medicamentos, pudiendo haber otras opciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguimos en cierta línea la misma alimentación y las mismas costumbres del mundo. ¿Sí? Entonces tenemos, Dios nos mueve a tener, dice que la información nos empodera y yo digo poder en Cristo. ¿Sí? A ser diferentes, a conocer y tomar y ser valientes, porque esto es de valientes, les aviso, el hacer cambios son de valientes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos dentro de la estadística? ¿Por qué dice ahí? Mi pueblo se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento o conocimiento erróneo. Nos creemos todo lo que nos dicen, a veces. Y a veces, de manera estadística, somos un pueblo que no leemos. No leemos ni el encabezado del periódico, a veces, ni la etiqueta de lo que te vas a comer. Y ahí es donde perdemos. ¿Y la responsabilidad de quién es? Nuestra. No de lo que vamos a comer, o sea, no del producto, nuestra. Hay que leer. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿queremos ser parte de la promesa o parte de la estadística? Parte de la promesa. Pero para ser parte de la promesa y salir de la estadística, tenemos que hacer cambios. Y a veces los cambios nos incomodan, nos inquietan. Entonces, dice la palabra, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Siguiente, por favor. Entonces, para poder entender, ¿sí? Entonces, ¿qué es una buena nutrición o no es una buena alimentación? Pues tenemos que llegar a las bases. Primero, ¿qué es nutrición? Proporcionar todo aquello que requerimos para vivir. Pero aquí el punto, ¿cómo vives? ¿Bien o mal? ¿Sano? ¿O con enfermedades? ¿O no enfermedades graves? No es achaques, me duele la cabeza, me duelen las articulaciones, no me puedo sentar bien porque me duele la espalda o los niños tienen déficit de atención o viven con diarreas o están llenos de asma, de alergias, eso no es tener buena salud o buena vida, ¿sí? O buena nutrición. Entonces, para tener una buena salud y tener bienestar, tenemos que tener una buena nutrición, ¿sí? Y hay cuatro alimentos o cuatro elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta para tener una buena salud. Y ahí empiezan nuestros retos, retos como población, ¿sí? Primero, agua, mucha gente no toma agua, agua sola, agua simple, transparente, ¿sí? Voy a las escuelas y son puros juguitos con los niños, es que no le gusta el agua, mamá, papá, pregunto, ¿y cuándo se las has dado? ¿sí? Luego, es que le gusta nada más de sabor, ¿sí? Porque tú nada más le has dado de sabor, ¿sí? El gusto se educa, ¿sí? Entonces, tienen que tomar agua sola, agua simple, ¿ok? Carbohidratos, consumimos alta cantidad de carbohidratos y de calorías vacías, está desequilibrada la nutrición y pues por eso somos el principal país de obesidad infantil, ¿sí? La obesidad en México empieza a los dos años, dos, mamá, ¿qué has hecho los dos años de vida del niño? Y mamá, les hablo a las mamás porque generalmente son los que estamos en la cocina, ¿verdad? Las que damos de comer, ¿sí? Y el papá apoya y soporta, ¿sí? el trabajo de la madre en cuanto a nutrición, ¿no? O a veces son, puede ser aliado o puede boicotear, ¿sí? Grasas y lípidos, consumimos gran cantidad de grasas y poca o casi nula buena proteína en cantidades adecuadas. Entonces, dice, así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, vamos a pensar de la parte culinaria y de nutrición, hágalo todo para la gloria de Dios. Si lo vamos a hacer para la gloria de Dios, tenemos que cuidar qué es lo que comemos y cómo lo comemos, ¿por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, me puse varios versículos y varias palabras porque quiero sustentarlo para que no crean que es como que, bueno, es otra moda, no, es totalmente sustento bíblico, ¿sí? y en 1 Corintios 6, 19, 20, igual nos vuelve a hablar del templo y en varias partes de la Biblia nos hace esa recomendación, somos el templo del Señor, necesitamos cuidarnos, necesitamos valorarnos a nivel tan grande que Jesucristo murió por nosotros y pagó precio bien alto. Tenemos que darle buenas cuentas, ¿sí? Y entonces me pregunta es, ¿qué puedo comer o qué no puedo comer? ¿Sí? Que eso no se los voy a decir yo, yo no vine a decirles qué comer o qué no comer, únicamente les doy una línea y una guía de algunos conceptos, pero como dice, es que Dios es hermoso, el Señor es un caballero, no te va a negar nada, ¿verdad? ¿Qué le dijo Adán para en el Edén? Puedes comer de todo menos de este, ¿sí? Puedes comer de todo, todo me es permitido, pero ¿qué dice? Más no todo, me conviene, todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Si dices, es que no puedo vivir sin mi cafecito, es que no puedo vivir sin mi yogur líquido de la mañana, es que si yo no puedo vivir sin mi pan, ¿qué pasa? Algo te está dominando. ¿Sí? Prueba, si tú dices, es que no puedo vivir sin el pan de la mañana y el café, déjalo tres días, ¿sí? Nada te debe dominar, todo te está permitido y todo puede ser bueno y todo te puede ayudar para estar en un bienestar, hazte un pedacito de pastel, puede ser un gusto, pero no que nada te domine, ese es el problema de las epidemias, hay cosas que nos han dominado y están fuera de control, falta dominio propio, ¿sí? Y algo que me gusta mucho que viene en un versículo, dice, no traspases los linderos de antaño o dice, no traspases los linderos antiguos que tus antepasados establecieron y hay muchas y hay muchas cosas, si ustedes tienen o tuvieron la oportunidad de hablar con los abuelos, de muchas cosas de la cocina con las abuelas, cómo hacían las cosas, por ejemplo, cómo se hacían las gelatinas antes, con grenetina y qué, alguien me puede decir, fruta y azúcar, pero era grenetina y la fruta le daba el color a la gelatina y ahora no, ahora vivimos de cajitas de polvito y es puro colorante, ¿sí? Nada más es un punto, ¿sí? Los colorantes son químicos en los alimentos que pueden afectarnos, ¿ok? Siguiente, entonces, tomando esto, que nosotros somos responsables de lo que comemos, responsables de lo que hacemos, ¿sí? Para poder rendir buenas o malas cuentas, ¿sí? Tenemos que ver qué ha pasado, que hemos cambiado nuestros hábitos, tal vez de una manera como muy sutil, muy subliminal, hemos ido cambiando y nos hemos ido amoldando a, pues, a estos tiempos de culinarios y de industria alimenticia, ¿verdad? ¿sí? El cambio de alimentos frescos o crudos a regímenes alimenticios cocidos, altamente procesados, y químicamente conservados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la alimentación moderna? De manera general, ¿eh? Así, a grosso modo, altamente dulce, alto consumo de azúcares refinados, en todo, ¿sí? He visto mamás que a la leche le ponen azúcar antes de dársela al bebé, ¿pero por qué? Ah, es que no sabe la leche, pero el bebé no tiene gusto, ¿por qué le educas el gusto muy dulce? Entonces, su herencia va a ser, lo estás educando desde chiquitito, o la leche y la miel, la miel no es mala, pero ¿para qué se le pones a la leche si la leche ya es muy dulce? ¿Me explico? O la otra, es que al niño como a ti no te gusta el brócoli, no compas bocoli, no le das el brócoli, ¿verdad? Dale la oportunidad a los niños que coman todo. Consumo de grasas hidrogenadas o desnaturalizadas, en especial la margarina o grasas trans, ¿sí? Alimentos refinados, altamente desvitalizados por procesos inundustriales y ahí sí me voy a meter todos los cereales que dicen, adicionados con vitaminas y hierro, ¿por qué? Porque primero le quitan todo para no poner aditivos y luego ponen vitaminas que son vitaminas sobre todo minerales el hierro que no es orgánico y no lo puede asimilar. Entonces, el quitar y volver a poner me da un alimento vacío hablando nutritivamente, ¿sí? Uso de antibióticos indiscriminados en la industria alimenticia y eso no es culpa nuestra, o sea, no es responsabilidad nuestra, ha sido hace la industria para conservarlos, pero todos los productos lácteos tienen gran cantidad de antibióticos, gran cantidad de antibióticos, ¿por qué? ¿sí? Porque las vacas les dan mucho antibiótico, ¿para qué? Para que aguanten toda la ordeña con máquina, entonces, no es de que no comas el queso, no es de que comas el producto lácteo, sino, mídete en el consumo que estás haciendo, ¿sí? ¿Cómo dice el comercial? ¿Todo con? ¿A verdad que sí no lo sabemos? ¿Y nada en? Exceso. Sí, no lo sabemos. ¿Verdad que son bien eficientes los anuncios? Todos nos lo sabemos, ¿sí? Y algo que sí, yo estoy, esto es mío personal de mi cosecha, ¿eh? El pastor no tiene nada que ver, ¿sí? Ahora sí, alguna queja conmigo, la soya. Híjole, yo estoy en contra dos cosas en cuanto a salud, el cigarro, el tabaco y la soya, ¿sí? El tabaco ya vemos y la soya, ay, pero ¿por qué si es tan buena? ¿Quién dijo que era buena? ¿Sí? Uno, yo digo, la soya la hizo Dios para las mujeres después de los 40, ¿sí? Habemos algunas poquitas aquí nada más, ¿sí? ¿Por qué? Cualquier mujer que esté ya en un proceso de pre o post menopausia necesita estrógenos, hormonas femeninas, la soya de hende tiene fitoestrógenos, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué hace un niño, varón, chiquito, de cinco años, tomando soya? Pregunto, ¿sí? Trabajo con un médico, tenemos interconsulta privada, nos llegan chicos, adolescentes, sin un cambio hormonal adecuado a los 12, 13 años, ¿por qué? No hay nivel de testosterona adecuado, no hay cambio de voz, no hay vello, ¿sí? ¿Sí? Sus testículos y su… no han crecido a manera adecuada con su talla, ¿por qué? Porque el cuerpo estaba tallando la testosterona propia de él y el estrógeno, hormona femenina externa del alimento, están peleando, ¿sí? Y luego, varones adultos, les dicen que dejen la leche, no voy a dejar la leche porque la leche no y empiezan a tomar soya a los 40, inflamación próstata, inflamación de próstata y cáncer de próstata, ¿por qué? Pues que tienen testosterona, están tomando estrógeno y estrógeno y estrógeno, entonces es una lucha interna de tu equilibrio hormonal, ahí está, ¿sí? Niñas, ay bueno, pero las niñas ¿qué tiene que ver? Pues es meterlas al microondas y madurarlas rapidísimo, que hace una niña de 8, 9 años tomando estrógenos, entonces las estadísticas de ovarios poliquísticos, quistes en ovarios, endometriosis, problemas de matriz, no crecimiento adecuado, ¿por qué? Exceso, y lo dicen los médicos, yo no digo, exceso hormonal, ¿sí? Ahí está, y veo yo en el súper y ayer que lo dije, las mamás hasta se pusieron la bolsa en la cabeza, les digo, vamos al SAM, al COSCO y son las cajas y cajas de lechitas de soya, ¿verdad? Y la leche de soya, más colorante, más azúcar y eso es lo que llevan a la escuela. Entonces, pregunta, ¿podemos comer o consumir algo más que soya? Sí, hay otras alternativas, busquemos la más adecuada, si quieres, si necesitas o debes por situación médica, pues desde el leche de arroz, leche de almendra, el amaranto es maravilloso, es nuestro, leche de amaranto y bueno, como comercial, bless, eso es aparte. Siguiente, hace unos años en el 2004, el Instituto Nacional de Nutrición hizo una investigación porque estaban preocupados como país, qué estaba pasando con México, hacia dónde íbamos, 2004, no habíamos llegado al top one de ser los más obesos, y dijo, estamos creando una generación de comida chatarra, y vean las fotos de los dibujitos ahí y qué es lo que más llama la atención, el salero, hay una cantidad, altísima cantidad de sodio en los alimentos procesados, en la mayoría de ellos y hay mucha hipertensión en niños pequeños, de dónde, de lo que están consumiendo, igual veanle la cintura al niño Mr. Hamburguesita, ¿por qué? porque toda la grasa se deposita en la cintura, entonces, eso es lo que estamos generando, hay mamás que dicen, el niño tiene novios pero usa talla 14, pues sí, la cintura y la bastilla hasta las rodillas, ¿verdad? ¿sí? Pero ya lo muevo medio normal, ¿verdad? ¿sí? Es que es gordito como el visa, visa, bisabuelo, no, pues no, no le echen la culpa al pobre bisabuelo, ¿qué es? Lo que está comiendo, siguiente por favor, entonces, se hizo una investigación que se le llamó y en México se acuñó y ahorita y es a nivel mundial, ambiente obesogénico, es un ambiente en el cual la omnipresente publicidad de alimentos con alto contenido de azúcares y grases en especial dirigidos a la infancia, ¿sí? Y aquí está el punto, el punto importante, no es el alimento, no es la publicidad, ¿qué es? La falta absoluta de educación y orientación nutricional en la población, ahí está, ¿sí? No es que digan que el elefante café se hace grandote y si yo como del cereal de chocolate me hago grande, no, es que me lo creo, educas a tu hijo, lo sabe él, un día le pregunté a un niño, ¿y tú qué dices que es la comida chatarra? Es la que sabe rico y dicen que hace mal, no estaba convencido, no tenía la educación, ¿sí? La que sabe rico y dicen que hace mal, ¿sí? y pues todo el predominio de la comida chatarra, pues está en la demanda, está la venta, o sea, está el consumo, ¿verdad? Pues si piden, el vendedor lo da, entonces, ¿quién es la responsabilidad del que pide? Siguiente. se estima que un niño mexicano normalmente vea alrededor de 12.700 anuncios de comida chatarra en la televisión, pero sin ninguna orientación nutricional y con todo respeto que digan, come frutas y verduras, eso no es orientación nutricional, para nada, ¿sí? eso no es y esas son las reglamentaciones que se dan a nivel de gobierno, ¿sí? Entonces, pero no nos podemos quedar ahí o depender si lo reglamentan o no, tenemos nosotros a qué aprender a tomar decisiones correctas y sabias, ¿por qué? Porque tenemos, ¿sí? al gran maestro, ¿sí? Es que ahí es donde nosotros tenemos que poner esta parte de vida cristiana práctica. Siguiente, por favor. El estudio, y si alguien lo quiere ver y si alguien es maestro anda en eso, ¿sí? El documento se llama el ambiente visogénico, fue realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en el 2004, ganó un premio y dado por la UNICEF por la investigación que se hizo, ¿sí? Es algo muy interesante. Ahí viene, este es, le pidieron a los niños que escogieran dos alimentos para comer en el recreo, ¿sí? Dos, por eso si ustedes suman no da el 100%, ¿sí? ¿Cuáles son los más requeridos y deseados? Los dulces y luego el refresco, ¿sí? ¿Y a dónde está el agua? 3%, ¿y la fruta? 2%, ¿sí? Pero, ¿por qué los escogen? Porque les gustan, pero no hay ninguna orientación en decir, ok, pues puedo comer esto y puedo comer esto, no, realmente la responsabilidad es de los papás, ahí está la falta de orientación y educación con los niños, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que, o sea, para todas estas informaciones, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar conciencia, en México consumimos en promedio 50 kilos de azúcar por año, 50 kilos, somos tan lindos y tan dulces, ¿verdad? Sí, en promedio cada mexicano consume 160 litros de refresco al año mientras el promedio mundial son 77, ¿por qué? Porque así nos estamos educando, ¿sí? Ahí está la estadística de quién es responsabilidad, del que la vente o del que la come, toma, pues el que se la toma, el que la compra, como dice, todo con medida, todo me es permitido, más no todo, me conviene, todo me es permitido pero no me dejaré dominar de nada, puedo tomar un refresco, me puedo quemar un rico, ay, ese pastel se ve delicioso, parece un pay de queso, ¿verdad? Pero no de diario, no que sea tu modos vivendi, no que digas es que no puedo vivir sin mi pastelito, ¿sí? Sí, ya te dominó, todo medido, ¿sí? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué relación hay en relación a otras enfermedades como depresión, como inflamaciones, como artritis? Y aquí les voy a dar un concepto bien interesante del templo, ¿sí? Al intestino delgado se le llama el segundo cerebro, ¿sí? Tenemos más terminaciones nerviosas en el intestino que en el cerebro. Entonces, si nosotros lo que comemos se digiere bien, vamos a estar bien, pero si comemos algunas cosas que nos estén dañando o nos estén alterando nuestro medio interno del intestino, nos van a generar problemas. Este doctor está en Canadá, ¿sí? Es uno de los primeros y hizo una mega investigación acerca de la relación que hay el intestino, el cerebro y la conducta y en especial pensando en los niños y en todo, ¿sí? Y resulta que a través de la investigación él dice las bacterias intestinales influyen ¿dónde? En la química del cerebro y por lo tanto en nuestro comportamiento. Personas estreñidas son depresivas, ¿sí? Personas con estreñimiento sufren de muchas inflamaciones intestinales y puede estar delgada, no estamos hablando ya ni de obesidad ni falta de peso adecuado, ¿sí? Estreñimiento, química alterada en el intestino, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso puse conocer es la verdad y la verdad lo usará libre. Si conocemos cómo está nuestro tempo poniendo, podemos tomar acciones y librarnos de las enfermedades. Siguiente. El intestino delgado produce tres neurotransmisores, ¿qué son los neurotransmisores? Es la química del cerebro con lo cual se rige nuestro comportamiento. El intestino delgado produce el 95% de la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad, de la tolerancia, del buen humor. Pero si tengo un intestino que nada más come comida chatarra, no está vitalizado, tiene gran cantidad de levaduras porque consume alto contenido de azúcares, no voy a producir serotonina. Entonces, yo les digo, son las personas depresivas y en especial en los niños les llamo los azotapuertas porque se levantan de mal humor y azotan la puerta, ¿no? Ah, es que está en preadolescencia y el pobre niño tiene ocho añitos. No, pregunta, está estreñido, come bien, come fibras, ¿sí? Si no, y si sigue enojado y vive enojado, algo está pasando, pero no acá en el intestino, ¿sí? Y con las personas adultas, es que está deprimido, se va al médico y le da algún medicamento para la depresión. ¿Qué sirven? Digo, para eso están los médicos, pero primero, empezar desde el principio, empieza a ver todo tu funcionamiento interno, ve cómo está tu intestino, el 60% de la dopamina, el neurotransmisor para el aprendizaje y la retentiva también se produce en el intestino, niños que no retienen, que no es retentiva, que aprenden y como que se los olvida todo de un día para otro, ahí están. Y el GABA es un neurotransmisor equilibrante de calma y todo se produce en el intestino, ¿sí? Y todo está relacionado cómo está su integridad y lo que comemos. Entonces, si consumimos alta cantidad de azúcares, lo que decimos las costumbres actuales, gran cantidad de grasas, no hay fibra, no hay agua, no vamos a estar ni de buen humor, ni contentos, ni aprendiendo, ni tranquilos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, somos, ¿cómo dicen? Lo que comemos. ¿Sí? Sí, Hipócrates decía, toda enfermedad entra por el intestino y decía también, deja que el alimento sea tu mejor medicina. Y si nos vamos todavía, no hay Hipócrates que era griego, ¿sí? Si nos vamos al fondo de todo esto, ¿sí? Vamos a llegar a dónde, a la normativa que da la Biblia, ¿sí? El Levítico, ¿sí? Ahora, siguiente por favor, ¿sí? Ahí en Levítico 13, si ustedes, es así como que, el libro de Levítico como que un poco aburrido, ¿verdad? Ay, pero para qué nos dice que si la mancha, que si esto, que si lo otro, pero a las normativas de salud y de higiene que tenían ellos. Si nos vamos un poquito más atrás en Levítico 12, al final, ¿sí? Tengan un poco, allá casi al final del capítulo 12, el Señor dice, sean santos porque yo soy santo, ¿sí? y se lo repite y luego empieza con este capítulo 13 a hablar de todas las conductas sanitarias, dices, ¿cómo se relaciona? ¿no? Parece como que hay una incongruencia, pues no, la Biblia es perfecta, sean santos, ¿santo qué significa? Apartado, ¿sí? Entonces, Él les dice, sean santos, sean apartados, apartados para mí porque yo soy su Dios, yo los aparté y luego empieza a darle la idea, y la reglamentación y todas las instrucciones de cómo apartarse, ¿de qué? De las enfermedades. Y puse este en especial, ¿sí? Los hongos, ¿sí? Los hongos en las casas, ahorita, actualmente, hay un boom y hay una línea de la medicina que se llama medicina ambiental, ¿sí? En el cual se ve todo lo que al hombre le afecta del ambiente, de su entorno, en su conducta y en su salud y de lo primero que se habla son los hongos, los moos en casa, general micotoxinas y esas toxinas van al cerebro, generan problemas de depresión, alergias, una gran gama de enfermedades. ¿Y dónde está? Anotado la primera vez, en la Biblia, dice, supongamos que el moho contamina alguna prenda de vestiro lino, ¿sí? y entonces ya te empieza a decir y saca la prenda y ponle cal y no sé qué y se la llevas al sacerdote, tengan la curiosidad si la atención de leerlo completo y dice, y si no se le quita, la quemas, ¿sí? Y luego lo hace con la casa, si la casa tiene una mancha amarilla y la quitas y le pones y te da todo, Dios te manda, toda la normativa se las da y dice, y si vuelve, tira la casa. Hemos tenido dos situaciones médicas en que el doctor con quien trabajo le dice, cambia de casa porque usted no se me va a aliviar hasta que no, y dicho y hecho, tuvimos que cambiarlos de casa, tuvieron que tirar la casa, ¿sí? ¿Por qué? Y ese moho y viene otra parte en la otra versión, ¿sí? que no decía moho, decía lepra, ¿sí? Y si aparece la lepra en la prenda, es decir, eran los cuidados que Dios les daba para evitar esas infecciones, ahí está, tenemos que regresar, ¿qué? A los senderos antiguos. Siguiente, por favor, ¿sí? Algo que sí, el doctor Fengel desde 1960 habla, es un doctor, digo, hace 50 años, habla que los químicos y los aditivos en los alimentos afectan la conducta, el aprendizaje y me van a causar gran cantidad de problemas como migraña, hiperactividad, insomnio, ¿sí? Sobre todo, ¿cómo quedamos? ¿sí? En exceso, si consumimos algo que tenga un aditivo, un alcolorante, tengo que agregarle muchas otras cosas sanas para darle tiempo a mi cuerpo a depurar las toxinas que se estén llegando, ¿ok? Es decir, todo con medida. Siguiente, ¿sí? Y aquí viene, los colorantes son moléculas pegajosas, brillantemente coloreadas, biológicamente activas, entran al cuerpo, ¿sí? No flotan nomás por ahí en los dulces o las paletas. ¿No han visto que los niños comen unas paletas azules y se les queda la lengua así? Digo yo que el cerebro se les queda igual. Y perdonen, pero las mamás sí saben de qué hablo. Si el niño come una paleta azul, ¿de qué color hace su popó? No, morado o negro. ¿Qué pasó? Se metabolizó y las moléculas pegajosas, ¿a dónde van generalmente? Sistema inmune y cerebro. ¿Sí? Aguas, ¿sí? Un día mi hijo llegó, yo llegué bien linda y llegué con un jugo de naranja y un opal orgánico, no sé qué. Mi hijo, el chico me dijo, mamá, ¿por qué no puedes ser normal y un día comprar jugo normal? Le dije, porque quiero que seas normal toda tu vida, ¿sí? Y me peleaba mucho con los dulces. Como vengo de familia de mi padre fue diabético, falleció de diabetes, ¿sí? Entonces, para mi casa el azúcar era veneno, ¿sí? Entonces, los dulces siempre han sido pocos en mi casa, en su casa. Y entonces, un día, ¿sí? Llegó con una bolsa y agarré la bolsa de la fiesta y la guardé y la fui sacando, uno de vez en cuando. ¿Y por qué no me das toda la bolsa? ¿Por qué no te la voy a dar? Te los tengo que medir, ¿sí? Es que los dulces son buenos, ¿sí? ¿Por qué no? Si todos mis amigos comen dulces todos los días. Entonces, dije, Señor, dame una palabra sabia porque aquí le tengo que ganar. Le dije, ok, ¿en qué parte de la Biblia dice que te tengo que dar dulces? En ninguna, ¿verdad? Entonces, si no es bíblico, no te los voy a dar como tú quieras. Se acabó. Y ahorita, en la casa, llegan las bolsas de dulces, duran, no, se van, se me quedan, ¿sí? Porque ya estamos educados, es educar. Igual las cajas de galletas, uy, duran, porque ya los eduqué, ¿sí? Y de vez en cuando, como un gusto, no como una necesidad, ahí está el punto. Siguiente, ¿sí? No se los voy a pasar todos, mi intención no es ser alarmista, nada más darles un poquito de información, aguas, ¿sí? Colorante azul, generalmente en los helados, lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Este, me va a producir, está probado que en exceso, o sea, ¿cuándo se produce un cáncer? Cuando ya el cuerpo ya no puede tolerar tanta toxina, ¿sí? Entonces, ¿quién le pone toxinas al cuerpo? Nosotros, ¿sí? El rojo 40, este sí lo odio, yo digo que todo tiene un rojo 40, ¿sí? Sobre todo con los niños, papas fritas, ¿sí? Las papas adobadas, ¿no se te quedan las manos pintadas? Y quítate el colorcito, ya está, se lo chupan los niños, ¿sí? Genera hiperactividad, irritabilidad en los niños, agresividad, dificultad, ¿sí? Amarillo 6, la tartracina, ¿sí? En Fía Perú, la incacola, terrible, y es lo único que hay, ¿sí? Pero ya están en proceso de quitarle, quitarle la tartracina y poner otro colorante, ¿sí? Siguiente, ¿sí? Y los edulcorantes, ¿sí? Todo en exceso está mal, ¿sí? ¿Por qué tenemos que confundir al gusto y seguir endulzados? Ese es el punto, ¿sí? El espatama, sí, es un ingrediente de algunos edulcorantes y está asociado con tumores cerebrales, lesiones, linfomas y dolores, empezando por dolores de cabeza y Alzheimer, ¿sí? Busquemos otras opciones, dejémoslo para de vez en cuando, aprendamos a tomar el cafecito, el té sin azúcar, vamos a ver que les va a saber mejor, ¿sí? Siguiente, por favor, ¿sí? ¿Y dónde está el punto de nuestra responsabilidad? A la etiqueta, ¿sí? Este, este es el refrán, si no leo me aburro, era un maestro, ¿sí? Que se hizo todo un programa, ¿sí? En 1900, en los 90, 95, para que la gente leyera, y andaba por todos lados, si no leo me aburro, la verdad, sí, tenemos que aprender a leer lo que comemos, somos responsables de lo que comemos, somos responsables de entenderlo y si no, dices que yo no soy neutró, no sé nada, la verdad, utilicemos la tecnología a nuestro favor, pueden buscar algunas desde la UNAM y eso y les dice paso a paso cómo leer una etiqueta, ¿sí? Siguiente, por favor. Nada más les voy a poner un ejemplo, sobre todo para las mujeres que vivimos de low light, ¿verdad? ¿sí? La galleta del lado izquierdo, es una galleta regular y la otra es light, ¿cuál es la que tiene más calorías? La light, fíjense, y nos comemos la light, ¿sí? ¿por qué? Porque tiene menos azúcar pero le ponen más grasa, ¿eh? ¿cómo lo supe? leyendo, ¿me explico? tenemos que leer, no nos podemos ir con esa idea porque verdad, idea todo light y todo lo podemos comer, ¿verdad? No, fíjense que no, muchas cosas light son bien tramposas, vean la cantidad de sodio, altísimo, te comes dos galletas y ya son 100 miligramos de sodio, ¿no? este nada más es un ejemplo, tenemos que aprender a leer, ¿sí? ¿sí? Porque si seguimos comiendo esas galletitas por mucho tiempo, al rato voy a estar hinchada, me va a doler la cabeza, me voy con el doctor, me dan el diurético o se me sube la presión y resulta que lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Quitar las galletas o cambiar de galletas, pero tenemos que leer, ¿me explico? ¿sí? Siguiente, por favor. Ah, esta está bien linda, y perdonen la palabra del versículo 27, pero me encanta. Esto es para las mujeres, ya sé que hay muchos hombres, son magos en la cocina, super chef y todo, ¿sí? Pero bueno, este es el proveo que Dios pone para las mujeres, está vestida, fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro, ¿sí? Está tranquila, hay sanidad en su casa, hay bienestar. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad, no hay dulces, no hay galletas, ¿sí? ¿A poco no? No necesitamos gritar, no hay, tengo un refrán, este, lo que no hay en casa, no se come. Mamá, no compres galletas, en la semana, compra una cajita pequeña y la sacas el fin de semana, nada más, y entre semanas, cacahuates, palomitas, nueces, ay, amaranto, alegría, regresemos a nuestros linderos antiguos, ¿sí? Digo, ¿qué daban antes de postre? ¿Qué se daba de postre antes? ¿Gelatina? ¿Ate? Que son maravillosos. ¿Qué más? Fruta, las manzanas, arroz con lechita, ¿me explico? ¿Sí? Nada. Muy bien, nada, está bien, el postre no es ley, ¿verdad? Muy bien, sí, dice, fíjense bien, está atenta a todo lo que ocurre en su hogar, perdónme, con Dios no tenemos excusas, ¿sí? No hay excusa con Él, nada que, es que trabajo y no tengo tiempo, es que corrí y no me di cuenta, ¿sí? Y al cabo que es tantito, no, no hay excusas, somos responsables de lo que hay en casa y lo que sirves en tu mesa y no sufren las consecuencias de que, estoy muy feo pero me gustó, de la pereza, todo en el micro, todo rápido, todo congelado, no, es que trabajo, yo también trabajo, es que me levanto a las cinco, levántate a las cuatro cuarenta y cinco, ni modo, ¿sí? Dios te lo va a compensar, te lo va a recompensar, ¿sí? Y te va a dar fuerzas, si lo haces, porque como dice la palabra, para Él, con la interesa de que es para Él, que tú, porque somos responsables de casa y de los niños, con todo eso, Dios te va a ayudar, por eso les digo, estamos bajando el cielo a la cocina, ¿sí? Ahí es, ¿sí? Se los digo por experiencia, sus hijos se levantan y la bendicen, no le azotan la puerta en la mañana, si le dicen mamá, es me levanté de buen humor, el marido igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque está contento, porque está sano, porque duerme bien, porque no está hipertenso, no trae el triglicéridos en 500, ¿sí? Comercial, ¿saben los triglicéridos por qué se suben? No, por grasa, por azúcar, y puedes estar delgado, varón, sobre todo los varones, y tener los triglicéridos en el techo, y hígado graso, si dice su marido la alaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque está contento, ¿sí? Porque durmió bien, tiene buena serotonina, ¿sí? Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero nosotras en Cristo, las superamos a todas, ¿sí? Pero no por nosotros, sino porque lo que Dios nos da, y nos da de conocimiento a nosotras, ¿sí? Siguiente, por favor. Y al final, lecturas inteligentes, rapidísimo, hay que leer todas las etiquetas, por favor, leamos, ¿sí? El Gandhi tiene una gran cantidad de, de cosas de que, en los anuncios, ¿verdad? Y me encantó uno que puso, pueblo leído, jamás será vencido, ahí me encantó, pero ¿a poco no es cierto? Leamos, somos responsables de lo que comemos, identifica fecha de vencimiento, identifica las porciones, si es light, si no light, cuántas calorías, y si no, y si tienes dudas, pregúntame, ahora sí que para eso, el señor me tiene aquí, revise los ingredientes y aditivos, ¿sí? Y los ingredientes se enlistan, de menor a mayor concentración, hay unos juguí, hay unas cositas líquidas, así en unos botecitos de plástico, espantosas, que se dan en la mayoría de las, fiestas infantiles, ¿sí? ¿sí? Les leo los ingredientes, agua, azúcar, colorante artificial, y vitamina C, ah, es que tiene vitamina C, no mi reina, esto es para que no se haga negro, lo que está adentro, no sirve, es agua, azúcar y colorante, y después de que se toma tres, quieres que se porte bien, parámetro de calificación, me voy nada más al último, sodio, por favor, ahorita estamos en un boom, de sodio en todo, en muchísimos alimentos, hasta en los dulces y las galletas, ya lo vieron, chequen el sodio, menos de 100 por porción, siguiente por favor, y estos son hábitos saludables, ¿sí? Uno, ingerir a diario suficientes vegetales y frutas, de preferencia orgánica, si se puede, las que se puedan, y si no, pues ahorita les digo, las manzanas hay que quitarle la cáscara, sobre todo las americanas, traen muchos pesticidas, ¿sí? Traten, la fruta se mastica, mastica, no se toma, si no hagan juguitos, masticado, necesitamos masticar, ¿sí? Tu regla básica de nutrición, tres vegetales por dos de fruta al día, con los niños parece que son 15 porciones de fruta a veces y una verdura y es una hoja de lechuga, no, no mezclemos frutas, fruta por porción o la manzana o esos cocteles así gigantes, estos de todos los colores, no por favor, ¿sí? Consumir alimentos ricos en fibra, ver suficiente agua, ¿sí? El agua se toma entre las comidas y tomamos poca agua en la comida, para que no se diluyan los ácidos, ¿sí? Masticar, ese los voy a dejar de reto, ¿sí? Ahora que vayan a comer, acuérdense de mí y cuenten, ¿cuántas veces mastican un bocado? La mayoría, no todos, si llegamos a cinco nos fue bien, y ahí son de 10 a 15, el doctor con quien trabajo pone 15 a 20, yo soy más linda, tomar alimentos crudos a vapor, a la plancha, asados, ¿sí? En vez de fritos, utilizar utensilios que no me generen más toxinas, los mejores, mejores, acero inoxidable, vidrio, ahora está saliendo algo que, ¿qué? Este, desafiro y no sé qué, eso no lo sé, para mí acero inoxidable de vidrio es lo inocuo, es lo más sano, ¿sí? Y usar el microondas, si es que lo usan, no estoy de favor o en contra de nada más, pero no para cocinar, menos de dos minutos, dicen que se mantiene el alimento íntegro y no ponerle plástico, nada en plástico, por favor. Ya, siguiente. No ingerir regularmente alimentos de colirias, regularmente, ¿sí? Regularmente, que no sea tu hábito, no consumir productos a base de soya, ya lo dije, no fumar, no tomar alcohol con moderación, el vino, evitar colorantes y olcorantes artificiales, no ingerir vegetales, aceites y grasas hidrogenadas, y aquí también voy a tener ahorita, en México, el atún está contaminadísimo, plomo, mercurio y radioactividad. ¿La reactividad de dónde? De Japón, del 2010. Vivimos en este mundo, no lo consuman. Atún, no es la lata, es el pez, ¿sí? Ni fresco, pues todos los, el de lata o el fresco, todos los pescaron, ¿no? No, está altísimo, en especial el atún. Nos han llegado chicas, tiene el doctor Sotorrino, entonces ve cantantes y gente de ópera y todo, y muchas de las chicas están siempre a dieta, entonces les dan mucho atún, ¿verdad? Mañana, tarde y noche. La cantidad de mercurio, se les hace examen en pelo, y llegan con depresiones, caída de pelo, inflamaciones, ¿sí? Una desastre de salud, el mercurio del atún. No, hay otras opciones, ¿sí? Y si no, pregúntame, ¿sí? No tomar bebidas calientes en recipientes de unicel, ¿sí? Es súper, súper tóxico y no usar suavizantes de tela, ahí me voy a meter un poquito de limpieza, son químicos iguales, ¿sí? El químico del arroz, los aromas entran al cerebro, ¿sí? Hay gente, nada más con quitar el suavitel, puede dormir bien. Y dices, ¿y va a quedar la ropa dura? Usa menos jabón, ¿sí? Eso es el, ¿eh? Downy, suavitel, cualquiera de ellos, son súper tóxicos. Y otro, no usar cloro. Híjole, las mujeres somos adictas al cloro, ¿verdad? Para todo. Y si los, ¿alguien tiene la curiosidad de saber de dónde salió el cloro? ¿Alguien sabe? Fue el arma química en la Primera Guerra Mundial. Fue un arma química en la Primera Guerra Mundial, fue el gasarín, salía del cloro, y ahora lo echamos en toda la casa y queremos estar sanos. No, quítenlo. Y luego, ¿verdad que las mujeres le digo, somos tan fieles? Mi cloro, mi norzuiza. No, por favor, son productos. Cloro no. Ahí les puse mi receta secreta para lavar los baños. Vinagre blanco y jabón biodegradable. Saquen el cloro de su vida. Y luego andamos con el cloro y como no aguantamos los guantes, sacas la mano y la metes en el cloro. ¿A dónde va el cloro? Al torrente sanquino, al cerebro, a tu hígado y a todos lados. ¿Sí? Las mujeres, por eso tenemos tantos cánceres en incidencia, es más alto el cáncer. En mujeres, ¿qué nombres? ¿Por qué? Porque el impacto ambiental y el impacto de químicos por la limpieza y por los perfumes es muy alto. Bajémosle a perfume. Nuestro bolsillo lo agradecerá poquito de vez en cuando, no todos los días. ¿Sí? Por favor. Sí, yo sé que no me van a querer. Ok. Les dije al principio que tenemos que cambiar paradigmas. Vean, perdónenme, pero vean el anuncio del fabuloso. La mujer contenta tarapeando. No es cierto, ¿verdad que no? Sí, y salen las flores por ahí. No es cierto. Una casa limpia, o sea, una casa saludable, está limpia, pero no necesita aroma de sol radiante y de flor de no sé qué y pino del nórdico. Eso no es cierto. Limpia nada más, no necesita oler absolutamente a nada. Ni tus sábanas, ni tus toallas necesitan oler a qué. Hay un horrible, ¿verdad? Que dura tres meses el bendito olor del sol. Y aquí. Y el niño de mal humor y el marido te muerde en la mañana, mujercita. Señora, ayúdame a cambiarlo, cambia tú y verás, quítale el suavitel a las toallas y a las sábanas y vas a ver qué lindo es. ¿Sí? Ok. Este, pastor, ahí termino ahorita. Sí, las mandamos. ¿Sí? Paso. Gracias, Ceci. Muchas gracias. Bueno, pues, quiero que me den cinco minutos más porque vamos a hacer algo importante. Vamos a comenzar un ayuno. Dios me ha estado hablando que debemos de comenzar este año limpios y vamos a comenzar por nuestra casa. Y ustedes me van a decir qué es un ayuno. Bueno, pues se los vamos a explicar. Un ayuno, sobre todo, pues lo que hace es nos ayuda a desintoxicarnos primeramente en la parte de nuestro cuerpo, pero también lo que es más importante para nosotros a poder estar más sensibles en lo espiritual. Y en este ayuno le llamamos, bueno, o se le conoce como el ayuno de Daniel, ¿verdad? Son 21 días, no de ayuno total, sino es un ayuno con cierta selección de comida que allá atrás tenemos unas hojas, ¿verdad? donde viene prácticamente lo que hay que comer y lo que no hay que comer. En resumen, lo que hace este ayuno es suprime la carne, ¿verdad? ¿y qué más hace? Nada más para que no se me vaya a ir nada aparte de la carne. Suprimo la carne, ¿qué más? Bueno, todo lo que son. Miren, los lácteos y el huevo, estuve investigando, hay unas que lo permiten, otras que no lo permiten, ¿sí? Yo creo que con moderación y poquito, o si tú decides no tomar lácteos, no tomar lácteos, pero si el lácteo que sea un queso suave como un panela dos, tres días a la semana no habría problema, ¿ok? ¿sí? Nada de comidas azucaradas, verduras, frutas, este, nada de harinas, no pan, dejamos nada, aquí viene no harina refinada, ¿sí? Dejamos la tortilla, exactamente, nuestras proteínas ¿de dónde van a salir? ¿sí? De las leguminosas, es decir, frijoles, habas, lentejas, garbanzo, dejamos los lácteos y un poco de queso panela, este, todas las verduras, frutas, son vegetales, ¿sí? Todo lo que sean vegetales, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar mañana lunes, son 21 días de ayuno, yo quiero leerles aquí qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos este tipo de ayunos, dice, se propuso Daniel, Daniel 1, capítulo 1, versículo 8, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey porque el asignado vuestra comida y vuestra bebida, ¿por qué ha de ver vuestros rostros más más silentos que los de los demás jóvenes de la edad? Y así pondría y se en peligro mi cabeza ante el rey, pero Daniel le dijo al mayordomo a quien el jefe de los oficiales había nombrado como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por diez días y que nos den legumbres para comer y agua para beber y que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen manjares del rey y haz con tus siervos según veas. Lo escuchó en esto y los puso a prueba por diez días y al cabo de los diez días su aspecto parecía mejor ¿sí? Así es que entonces necesitamos limpiarnos ¿por qué veintiún días? Bueno, porque treinta días es normalmente lo que se necesita es para tomar un hábito así es que vamos a hacerlo por veintiuno para probar ¿cuántos quieren aceptar este ayuno de Daniel? Vamos a orar Padre, hoy Padre precioso cada mano que hoy esté levantada Señor tú la estás mirando es un compromiso no ante mí no ante el hombre sino ante ti porque sabemos que cosas buenas van a venir porque este es un año para preparar la cosecha donde van a venir frutos abundantes y grandes Señor yo bendigo Padre a todo aquel que hoy está haciendo ese compromiso y declaro sobre su vida Señor que verá grandes cosas porque estamos comprometidos para comenzar a bendecir nuestra tierra veintiún días ya puedes bajar tu mano el nueve de febrero el nueve de febrero verdad que no suena lejos esa fecha el nueve de febrero se cumple finalmente quiero también compartirte algo emocionante algo impactante algo asombroso que nos sucedió a mi esposa y a mí en esta semana Dios nos ha estado hablando de preparar los campos si o no verdad bueno pues tuvimos la oportunidad de ir a una ciudad que se llama Almolonga en Guatemala es una ciudad donde literalmente la ciudad fue bendecida por todo lo que Dios hizo ahí y tú me dirás bueno pues eso todavía se puede ver en la actualidad si quiero recordarte que cada palabra cada promesa que esté escrita en la biblia es verdad y te lo voy a demostrar en Deuteronomio 1.24 dice ellos partieron y subieron a la región montañosa y llegaron al valle de Escol eran los espías que envió Moisés para ver lo que había en la tierra prometida en la tierra que Dios les había prometido a su pueblo verdad y entonces dice que tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron y nos dieron un informe diciendo es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da este pueblo esta gente en Almolonga verdad es una pequeña población de 20 mil habitantes en los años 90 había brujería estaba lleno de idolatría verdad ahí están algunas de las fotografías de Almolonga y entonces que hicieron un grupo de personas comenzó a orar ayunar a orar y ayunar y subió una montaña y desde ahí comenzó a orar y ayunar que sucedió en un momento Dios bendijo la tierra no esa no es otra vean el tamaño de los vegetales donde viene en la biblia porque si no no se vale porque me van a decir eso es mentira eso le pusieron ahí aditivos no es cierto Dios bendice de adevera sin nada que se le agregue de químicos y llegaron hasta el valle de Skol y de ahí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas estoy hablando de esta tierra prometida y lo llevaban en un palo entre dos hombres imagínate cargar un racimo de uvas y llevarlo entre dos hombres verdad y le dijeron a Moisés fuimos a la tierra donde nos enviaste y ciertamente mana leche y miel y este es el fruto de ella verdad y si no me creen aquí está para la gloria de Dios verdad esto es la prueba de que Dios existe se acabó la idolatría se acabó la idolatría se acabó la religiosidad y esta tierra apenas acaban de cosechar y viene otra siembra y viene más grande y viene otra siembra y otra siembra y otra siembra y se acabó la pobreza estas gentes económicamente están mejor que muchos de nosotros así como los ven porque esos atuendos que ellos visten fuimos a preguntar cuánto valían en o sea son atuendos que usan que valen 500 dólares su típico traje regional verdad son gentes bendecidas gentes prósperas gentes donde fluye leche y miel y de aquí Guatemala fue altamente bendecido porque es tanta la cosecha que sale de este lugar continuamente que suplen en gran parte el alimento para Guatemala si si tú vas al pueblo que está junto hay sequía hay tienen que estar regando aquí la tierra no necesita agua imagínate eso lo que siembres se da se multiplica porque es una bendición es la bendición original que dio Dios al hombre soberanear la tierra si multipliquense y hay fruto y fruto en abundancia la tierra donde fluye leche y miel es verdad y eso lo queremos arrebatar para nuestro México porque aquí la idolatría la religión la santería se ha encargado de mermar la tierra y de traer pobreza pero por eso es importante este ayuno para que tus campos sean campos de bendición sean campos de un gran fruto porque este es el año y ustedes varios ya me han estado llegando me dicen oye a mi Dios ya me comenzó a bendecir le digo si porque lo declaramos y lo creemos que es un año de vasijas llenas de un nuevo aceite de un nuevo óleo porque hoy la bendición de Dios comienza en este lugar lo crees porque porque siempre lo que hemos dicho es no podemos decir una palabra sin que lo sustentamos verdad y esto es el mejor testimonio que Dios bendice esto no tiene fertilizantes no tiene nada más que la bendición de parte de Dios ¿le crees o no le crees? verdad así es que este ayuno la gloria es para él este ayuno este ayuno verdad es para que todo esto que tú estás viendo y estás viendo ese testimonio verdad tú lo experimentes y aquí está esta zanahoria y si la quieren tomar y decir señor yo así quiero ver mis frutos yo no me conformo con una cosecha sencilla yo quiero algo asombroso porque tú eres el Dios de lo asombroso yo quiero algo grande porque eres un Dios todopoderoso yo quiero algo majestuoso porque tú eres el Shaddai tú eres el proveedor tú eres el Rey de Reyes y hoy este Dios está aquí si y esto es para testimonio y gloria de su nombre ¿lo crees? así es que esto que Dios nos está dando esta fórmula que Dios nos está dando es porque van a suceder cosas en tu vida van a suceder cosas en tu familia van a suceder cosas en tu negocio van a suceder cosas en todo lo que tú has soñado y quieres emprender son cinco campos que Dios va a bendecir este año y lo tenemos que hacer de manera ordenada vamos a empezar primero con la sanidad para nuestro cuerpo ¿si? ¿lo crees? y después vas a empezar a ver como así como Dios bendijo Almolonga Dios va a comenzar a bendecirte en todas las áreas porque Él está atento de los anhelos de tu corazón hablé con la persona que comenzó todo esto en Almolonga que es el pastor Silverio y lo invitamos para el aniversario del almendro así es que muy probablemente lo tengamos aquí para que Él de viva voz nos cuente es una persona por ahí andan no sé si pusimos ahí las fotos de Él pero es una persona de un corazón tan humilde pero con una oración poderosa ¿por qué? porque Él entendió la fórmula de poderse humillar y orar y ayunar y el Señor sanó su tierra que Dios los bendiga mucho y los llene y no olviden el 9 de febrero rompemos el ayuno con grandes bendiciones para su vida y aquí vamos a tener los testimonios en el nombre de Jesús Amén y Amén gracias gracias Amén 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 Amén